Los revolucionarios, ya tu saben, el JV, DJ Pedro y el mensajero Adivina quien esta llegando ahora al escenario, revolucionario, claro eso es exacto Ten cuidado que este tío viene acabando en profecía cumplida, venimos arrasando Adivina quien esta llegando ahora al escenario, revolucionario, claro eso es exacto Ten cuidado que este tío viene acabando en profecía cumplida, venimos arrasando Adivina quien llegó, haciendo apertura, representando al señor Junta LG, JV en DJ Pedro, los revolucionarios, haciendo escándalo Escúchalo, suénalo, profecía cumplida, para ir predicando el evangelio A diario, se acercan a tu barrio, revolucionario, con la espalda en la mano Lírica explosiva, que dan abasto, eso es exacto, acepta a Jesús Aquí no hay lamento, ni tampoco llanto, por eso a mi Cristo, solo yo exalto Revolucionario, para algo rabo Adivina quien esta llegando ahora al escenario, revolucionario, claro eso es exacto Ten cuidado que este tío viene acabando en profecía cumplida, venimos arrasando Adivina quien esta llegando ahora al escenario, revolucionario, claro eso es exacto Ten cuidado que este tío viene acabando en profecía cumplida, venimos arrasando Pon la tensión, llegó la revolución, acabando, acabando con todo el dolor Luchando y luchando con mucho honor Somos revolucionarios pero del señor Venimos aplastando al adversario Con el santo poder del que murió en el calvario Puedes hacerlo, saca tus paras del armario Y no te dejes vencer, avisa al vecindario Que ya están aquí los revolucionarios Con el santo poder para aplastar al diablo Con la lírica perfecta como la del canario Perseverando hasta el fin, hasta estar en su santuario Argentina quien está llegando ahora al escenario Revolucionario, claro, sos el santo, ten cuidado Que este trío viene acabando en profecía cumplida Venimos arrasando Adivina quien está llegando ahora al escenario Revolucionario, claro, sos el santo, ten cuidado Que este trío viene acabando en profecía cumplida Venimos arrasando Llegaron, ¿quién? Los revolucionarios Los que plantan la palabra a diario Los que no les tienen miedo al adversario Los que derrotan al diablo con diccionario De palabras que edifican y destrozan El enemigo está corriendo de su propia fosa Mira que cosa, llegaron los que están pasados Los que con Cristo están entregados y bien rampeados Perdóname enemigo, pero lo tengo que decir Llegaron los revolucionarios a repartir las palabras Del evangelio a toda hora Y como estamos haciendo bien, el diablo llora Sigue llorando, seguimos atacando Sé que no aguantarás, pues tú sigues llorando Esto es un ensayo, así que aguanta Porque cuando Cristo venga serán derrotados Llegaron los revolucionarios Lo que hay a diario, reparten el evangelio En los barrios, JV, LG, DJ, Pedro Están haciendo el trago Adivina quién está llegando ahora al escenario Revolucionarios, claro Eso es exacto, ten cuidado Que este trío viene acabando Profecia cumplida, venimos arrasando Adivina quién está llegando ahora al escenario Revolucionarios, claro Eso es exacto, ten cuidado Que este trío viene acabando Profecia cumplida, venimos arrasando Ahí se acaba, ahí se acaba Yo Profecia cumplida, venimos arrasando Gracias.